Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la victoria ayer in extremis y sufriendo hasta el final del Barcelona contra el Intercity un equipo de tercera división solo confirma que el equipo de Xavi Hernández no acaba de arrancar y eso que el entrenador blaugrana tiene este año una de las mejores plantillas de Europa Ya muchos expertos en el fútbol coinciden en que Xavi no sabe sacar el máximo rendimiento a sus jugadores Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club asegura que Laporta ya está harto de Xavi y que los resultados de enero del equipo determinarán su futuro De hecho la misma fuente afirma que Laporta ya ha tomado la decisión de echarlo en este mismo mes de enero si el equipo sigue jugando mal y teniendo malos resultados Y la misma fuente va a más Informa que Jean Laporta ya se ha puesto en contacto con varios entrenadores que están libres entre ellos El ex entrenador del Chelsea y el alemán Thomas Tuchel que está intensificando su castellano estos días para entrenar en breve en España Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo